Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien, espero que estén en familia, disfrutando de estos momentos tan lindos que tenemos y esta oportunidad tan linda que tenemos para estar en familia. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la autoestima, ¿ok? Pero primero tenemos que hablar de dos conceptos muy básicos para tocar o entrar, ¿no? de base a la autoestima. En este caso, primero tenemos que hablar del autoconocimiento, ¿no? que es muy, muy importante, ¿no? Primero conocernos, saber cuáles son nuestras características positivas como negativas, ¿no? Por ejemplo, saber si eres una persona quizás muy impulsiva, si eres una persona quizás muy cariñosa, muy alegre, una persona que quizás le gusta conversar mucho, quizás le gusta tener muchos amigos, ¿no? Primero tienes que conocerte para saber y aprender a quererte, ¿no? Después de eso va a venir, después del autoconocimiento va a venir la autoaceptación, ¿no? Yo no puedo aceptar algo que no conozco, ¿verdad? Entonces, primero, por eso se da el autoconocimiento. Ahora, la autoaceptación. Vamos a ver, en este caso, qué aspectos, ¿no? De ti tienes que aceptar que quizás nunca van a cambiar. Por ejemplo, quizás tu tamaño, quizás el color de tu piel, ¿no? Son cosas que nunca vas a cambiar y siempre vas a vivir con eso y van a ser parte de ti toda tu vida. Entonces, es ahí donde vas a generar aceptación a ti mismo. Por otra parte, hay otras cosas que sí puedes cambiar, como características personales, ¿no? Como hace un momento le decía, quizás ser un poquito menos impulsivo, ser un poquito más tolerante a la frustración. Por ejemplo, aceptar que si te sacaste una mala nota, eso no significa que siempre te vas a sacar una mala nota, ¿verdad? Entonces, la aceptación es parte también de quizás formar o quizás generar que sí puedes, digamos, hacer un cambio, ¿no? En ciertas áreas de ti mismo, ¿no? Y después de estos dos conceptos, chicos, recién vamos a generar autoestima, amor propio, ¿ok? Ahora vamos a ver el concepto, chicos, de autoestima, ¿ok? La autoestima es el conjunto de perfecciones, imágenes, pensamientos, juicios y afectos sobre nosotros mismos. Es lo que yo pienso y siento sobre mí, la satisfacción de cada uno respecto de sí mismo. El juicio de valor hacia uno mismo que va cambiando con el tiempo, ¿ok? Algo muy importante, ¿no? Aquí dice, disculpen. Algo muy importante, dice, ¿no? Las perfecciones y las imágenes. Por ejemplo, ¿no? Como le ponía un ejemplo a, quizás a primera y secundaria. Porque si yo quizás te pido a ti que tú me dibujes, ¿no? Tú te dibujes a ti mismo en una hoja, quizás vas a reflejar cómo tú te ves a ti mismo de forma física, ¿no? Es la percepción y las imágenes que tú tienes de ti mismo. Por ejemplo, los pensamientos, ¿no? Quizás sientes que, muchos chicos sienten, no, yo no soy muy bueno para las matemáticas, yo no soy muy bueno quizás para el lenguaje, o yo no soy muy bueno para hablar en público, ¿no? Esos son los pensamientos que tienes sobre ti. O sea, cómo te autoevalúas que quizás si eres bueno para algunas situaciones o para otras no. Juicio. Los juicios. Puede ser que yo soy a veces muy tonto, yo soy a veces quizás o me considero un niño muy feo, ¿no? Esos son los juicios que tienes para ti. Y por otro lado están los afectos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Que quizás qué parte de mí mismo me encanta o quiero mucho, ¿no? Quizás me gusta mucho, no sé, mis cejas o mi boca, ¿no? Esos son los afectos que tienes para ti mismo. Por otra parte está, chicos, lo que piensas y sientes sobre ti mismo, que ya se lo expliqué, está asociado a los pensamientos, ¿verdad? La satisfacción de cada uno respecto de sí mismo. Satisfacción en diferentes áreas. Físicas, áreas de metas o logros que has tenido durante tu vida, ¿no? A eso se refiere la satisfacción que has tenido para ti mismo. Y otro punto muy, muy importante, chicos, es que la autoestima no es que se mantenga durante todo el tiempo al mismo nivel, ¿no? Conforme vamos creciendo y conforme nuestras experiencias, la autoestima también va cambiando. Puede ser que quizás gracias a un logro que tuviste este año o gracias a una meta que cumpliste este año, te sientes mucho más capaz de hacer las cosas, te quieres mucho más porque dices, Ah, mira, bueno, sí lo logré, que logré sacar una buena nota en este examen y cuando pensé que no lo podía. Entonces ahora sé que tengo una capacidad más y sé que puedo lograr mucho más cosas. Entonces, esfuerzo que se dice que la autoestima es cambiante, ¿ok? Ahora, chicos, existen dimensiones, ¿verdad? Físicas, sociales, que vamos a ver ahorita, por ejemplo. En la dimensión física se trata más que todo de las características que tú aceptas de ti mismo, ¿ok? Como les dije, la autoestima se tiene que alimentar de dos aspectos, que es la autoaceptación y el autoconocimiento y la autoaceptación, ¿ok, chicos? Ahora, en la dimensión física tenemos que aceptar que quizás hay ciertas características que no vamos a cambiar nosotros mismos. Entonces, la dimensión física se trata de aquellas características físicas que tenemos y cuánto la aceptamos y cuánto, digamos, amamos en nosotros mismos que tenemos esas características físicas que otro quizás no lo tiene, ¿no? Por otra parte, tenemos la dimensión social. Esto se basa más en el aspecto de quizás la aceptación que tienen los demás de tu comportamiento, ¿no? De cómo interactúas, si tienes muchos amigos o no, ¿no? Más que todo se basa en la aceptación que la gente tiene para ti o para tu comportamiento en este caso. Ahora, dentro de la dimensión afectiva, bueno, se relaciona más con el aspecto social, ¿no? Qué tantos amigos tienes, qué tanto tú consideras que te quieren esos amigos, qué tanto tú consideras que esos amigos van a estar para ti cuando tienes un problema, ¿no? Eso también alimenta mucho el hecho de cuánta autoestima tenemos, ¿ok? Por otra parte, está la dimensión académica. Qué tan inteligente tú te consideras que eres, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Porque normalmente, constantemente estamos estudiando inicial, primaria, secundaria, universidad, otros cursos, o bueno, magíster, doctorados y todas esas cosas, ¿no? Y constantemente tenemos el aspecto académico o la dimensión académica siendo parte de nuestra vida. Entonces, la dimensión académica es algo muy importante. Qué tanto, qué tan inteligente tú te consideras y qué tanto estás cambiando o qué tanto estás haciendo para que cambie o mejore esta dimensión, ¿no? Por otra parte, está la dimensión ética, que se basa en el hecho de la percepción de ti mismo que tienes sobre el aspecto de que si eres una persona buena o no, ¿ok? De eso se basa más que todo la dimensión ética, en este caso, en relación a la autoestima, chicos. Ahora, chicos, ¿cómo se construye la autoestima? Bueno, desde que nacemos, básicamente estamos construyendo nuestra autoestima, ¿verdad? Primer punto, ¿cuál es? La valoración que nos da nuestro entorno, ¿no? Cuando somos niños, nos asociamos, bueno, con texto o entorno, asociamos más al aspecto familiar, ¿verdad? O sea, cómo te tratan tus padres, si recibes constantemente elogios, tanto como el hecho de tener límites, como el hecho de tener normas, como el hecho de quizás tener y tenerte lógicamente en la realidad, ¿no? Porque muchas veces los padres, ¿qué hacen, no? Por ejemplo, ¿no? Así, hay padres, así no tengan dinero, muchas veces para tener al niño o a sus hijos contentos, buscan dinero de donde sea para hacerle un regalo de Navidad, por ejemplo, ¿no? Cuando tenerlo en la realidad al niño o tenerlo en la realidad en un adolescente sería, hijo, quizás te podré dar esto, más no te podré dar el regalo que quizás te prometí para fin de año, ¿no? Es tener en la realidad a alguien, o sea, que sepa aceptar de que quizás no va a poder tener esas metas o esos sueños que quería cumplir o que quizás se había establecido, ¿no? O quizás le habían prometido en este caso, ¿no? También vamos al aspecto de quizás los insultos, ¿no? Muchas veces nuestros padres, cuando vamos creciendo, te insultan, te dicen tonto, no sirve para nada, eres un inútil. Por ejemplo, esas pequeñas palabras, lamentablemente, cuando tú se las haces a un niño, van creciendo con esas ideas y van haciendo las partes de sí mismos. Entonces, cuando salen a la realidad, salen al mundo, lamentablemente el hecho de que tus padres, tus propios padres, que son las primeras personas las cuales tú sigues, digamos, ¿no? Te han implementado esas ideas, entonces tú, al salir a la calle, te sientes inseguro de hacer ciertas cosas. No puedes cumplir con ciertos retos porque comienzas a preguntarte, seré capaz de hacerlo, seré capaz de tener una buena nota, seré capaz de hablar en público, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente ya tienes esa idea de que no eres bueno para ciertas cosas, ¿no? Entonces, la valoración que nos da a nuestro alrededor tiene que ver mucho con el hecho de cuánto nos queremos a nosotros mismos. Igual en el colegio, cuando ya estamos en tercer grado o cuarto grado, quizás secundaria, ¿no? A veces sentimos que quizás, por ejemplo, en el caso de ustedes, están en secundaria y sienten que los observan mucho, sienten que quizás lo van a criticar si les sale un granito o no, ¿no? Sienten que quizás si caminan de tal manera los van a ver y se van a reír de ustedes, ¿no? Eso tiene que involucra mucho el aspecto, chicos, de cuánto tú te quieres y cuánto tú vas a construir tu autoestima, o sea, cómo vas a construir tu autoconocimiento y tu, digamos, autoconcepto en este caso, ¿ok? Cómo tú te vas a ver a ti mismo, o sea, tiene que ver mucho, chicos, con el aspecto de cuánto la gente dice de nosotros. Por otro lado, en un entorno estable, por ejemplo, los chicos que normalmente no tienen un entorno estable, me refiero al hecho de que quizás un niño que haya vivido en casa, en casa, no haya estado con sus padres constantemente, se haya creado con la abuela, se haya creado con el tío, ¿no? O que quizás ha sufrido violencia psicológica, haya sido apartado de los padres, ¿no? Todo este entorno inestable, ¿no? Va a generar en la persona, va a generar que no pueda afrontar ciertas situaciones estresantes de la vida, lamentablemente, ¿no? Y muchas veces este tipo de chicos sufre de ansiedad, sufre de depresión, ¿no? Y lamentablemente, cuando tú le preguntas a una persona que sufre de estas situaciones, lamentablemente no sabe reconocer sus características tanto positivas como negativas. Entonces, son situaciones que afectan sí o sí al autoestima. Por otro lado, está el historial de logros, ¿no? Conforme, muchas veces confundimos el hecho, chicos, de no puedo con el hecho de que lo voy a intentar. Cuando tú dices voy a intentarlo, es que te estás dando la oportunidad de conocer tus cualidades. Pero cuando dices no puedo, es que ya no tienes ninguna oportunidad de saber si eres bueno o no para algo, ¿no? A veces, lamentablemente, los chicos se equivocan mucho en esos contextos o en esas situaciones, ¿no? Cuando tú le dices a tu cerebro, hijo, o chicos, no puedo, ya mataste todas tus posibilidades. Pero cuando tú le dices voy a intentarlo o quizás voy a ver hasta dónde llego, ¿no? Es ahí donde tú comienzas a conocer para qué vas a hacer bueno. Y la próxima vez que intentes hacer algo similar, vas a saber qué errores cometiste y qué puedes mejorar. Es algo muy bueno, chicos, para hacer logros. Ahora, las creencias, ¿no? Lamentablemente, cuando uno quizás, por ejemplo, una creencia muy básica respecto a la autoestima es la gente que reconoce sus propias cualidades son personas quizás muy pedantes. O son personas quizás que se creen, como ustedes dicen, no se creen mucho, no es muy alzada, no. Esas palabras normalmente ustedes utilizan, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, a su edad y también en la etapa adulta, cuando una persona reconoce sus habilidades o sus cualidades positivas ante otra persona, es inadecuado, ¿no? La gente dice, no, pero tienes que esperar que otra persona te halague. No, no es necesario. Muchas veces tienes que reconocer que sí, tienes muchas habilidades y vale la pena reconocerlo ante los demás. Eso no te hace pedante, es una creencia, una creencia errónea, lamentablemente, de nuestra sociedad, ¿no? Y hay que cambiar ese tipo de pensamiento, ¿ok, chicos? Vamos a ver otro punto ahora. Ahora, chicos, vamos a ver un poquito de la autoestima o, bueno, los niveles de autoestima, ¿ok? Muchas veces podemos escuchar a los profesores, a tu papá o quizás entre ustedes mismos, ¿no? Que hablan de tener una alta autoestima, una baja autoestima, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? Muchas veces ni siquiera sabemos qué significa eso, ¿no? Bueno, en este caso, en primer lugar, tenemos la alta autoestima, que se trata más del aspecto de valorarse, ¿no? De forma positiva. Aceptar que tienes quizás cualidades negativas y tienes cualidades positivas. Tienes cualidades que no vas a poder cambiar y tienes cualidades que te van a encantar, que te van a ser parte de ti toda la vida, ¿no? Entonces, de eso habla la autoestima, digamos, alta, ¿no? Digamos, una persona con autoestima alta va a tener una adecuada motivación. Una persona con autoestima alta quizás va a tener muchas cualidades de liderazgo. Una persona con autoestima alta va a quizás tener muchas habilidades para afrontar diversos problemas que se le presenten. Por otro lado, tenemos la autoestima media, ¿no? En ese nivel la persona tiene algunos momentos en los que se siente capaz y valiosa y en otros en los que se siente mal debido a diversos factores. Como, bueno, puede ser el caso de opiniones de los demás, ¿no? Una persona quizás con autoestima media o media baja, ¿no? Normalmente y lamentablemente se deja llevar mucho por las críticas de los demás, ¿no? O sea, si alguien te dice, oye, expusiste feo o quizás cuando estás exponiendo te salió mal esto, te equivocaste o todos se borraron de ti durante tu exposición o se rieron. Esta persona lamentablemente al tener una autoestima media quizás va a dudar en el momento, ¿no? Ahora en el momento, no, mejor ya no vuelvo a salir o mejor ya no expongo. Le digo a la profesora que ya no quiero salir, ¿no? Entonces, lamentablemente estas malas experiencias hacen que dudes de tus propias capacidades, ¿no? Y quizás creas que siempre te vas a equivocar. Cuando no es así, ¿no? Quizás fue una mala experiencia, estabas nervioso o quizás estabas quizás muy ansioso, no era tu momento, venías con problemas de casa o lo que sea, ¿no? Y no siempre, chicos, vamos a tener el mismo grado de autoestima, ¿no? Quizás este mes yo puedo tener la autoestima muy alta, me creo quizás magnífica, me salió muy bien todo esta semana, ¿no? Pero quizás la próxima semana no, ¿no? Quizás siento que quizás algo me salió mal y durante toda la semana estoy reflexionando sobre eso y todo eso, ¿no? Entonces, es algo que es cambiante, ¿no? Es algo que ustedes deben entender y no se sientan mal por eso tampoco, ¿ok? Una persona con autoestima media no todos los días va a sentir que es capaz para hacer las cosas. Una persona con autoestima media quizás no todos los días va a aceptar que tiene cualidades que no le gusta. Pero quizás el próximo año va a darse cuenta de quizás que esa cualidad que no le gustaba ahora sí le encanta porque le sirvió para muchas cosas, ¿no? Esa es la autoestima media. Por otra parte tenemos la autoestima baja, ¿no? Una persona con autoestima baja se siente incapaz, tiene miedo, no se valora en lo absoluto y tiene una idea muy negativa de sí misma. Sí, normalmente y lamentablemente son chicos que muy poco interactúan, no tienen muchas motivaciones, lamentablemente. Probablemente en casa tienen ciertas características, capaz sufren de violencia psicológica, violencia física, ¿no? Han tenido quizás una situación o un hecho muy traumático con las cuales no han logrado salir de eso, no han logrado superar eso. Entonces se refleja muchas veces su actitud y su baja autoestima, ¿ok? También son personas que tienen muy poco liderazgo, ¿no? A diferencia de una persona con alta autoestima, ¿no? Son personas que muchas veces no reconocen sus cualidades, ¿no? Cuando tú le preguntas a una persona con muy baja autoestima, le preguntas cuáles son tus cualidades, le cuesta mucho. Le cuesta mucho reconocer, quizás te reconocen a una, pero que te reconozcan tres, cuatro es muy difícil. ¿Por qué? Porque lamentablemente al sentirse incapaz y no valorarse en lo absoluto, entonces es ahí donde le cuesta, ¿no? Reconocer sus propias cualidades. Ahora chicos, vamos a hablar un poco sobre la importancia de la autoestima, ¿ok? En primer lugar, tenemos la autoestima es la base de la salud psicológica, previene la depresión y previene la ansiedad. Ahora, quiero que entiendan un punto, ¿no? Muchas veces tener depresión está acompañada de la ansiedad, ¿ok? Y a veces podemos tener ansiedad de forma aislada también, ¿no? Ahora, cuando uno tiene depresión en este caso, muchas veces uno de los puntos más importantes es que las personas que tienen depresión no se sienten motivadas para hacer las cosas, ¿no? Y en este caso muchas veces no se sienten motivadas porque no reconocen o no son capaces de reconocer sus cualidades porque tienen una baja autoestima en ese momento, ¿no? Entonces, al no tener una capacidad de reconocer sus propias cualidades, muchas veces siguen hundidos, digamos, ¿no? En la tristeza, en el hecho de quizás no poder sobresalir con lo que ellos quisieran, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces la autoestima aporta mucho al valor de querernos a nosotros mismos y tener una buena actitud ante cualquier situación que se nos presente en la vida, ¿no? Y no caer fácilmente en una depresión, en una ansiedad, ¿no? Quizás eso lo vamos a tocar un poquito más profundo en otras clases. Por otro lado, se puede enfrentar a situaciones difíciles. Claro, las personas que tienen una buena autoestima o una alta autoestima, por ejemplo, al pasar por un duelo, ¿no? Reconocer el hecho de que ese duelo te entristece o quizás, ¿no? Una situación difícil, no necesariamente un duelo, ¿no? Que esa situación te entristece, esa situación quizás te ha hecho que no te sientas muy motivado, ¿no? Reconocer eso es parte de vivir y reconocer que tienes emociones que quizás en ese momento no te están ayudando a sobresalir en algunas cosas. Pero también reconocer ese aspecto es reconocer que eso va a pasar en algún momento, ¿verdad? Y vas a poder seguir quizás con algunos planes o algunas metas que tú tenías, ¿no? Y enfrentar a situaciones difíciles también implica aprender de esas situaciones, que es lo más importante, ¿no? Es la capacidad resiliente que tiene una persona. Por otro lado, tenemos gestionar emociones. Por ejemplo, el hecho de que tú te sientas triste, ¿no? No es reprimirlo, es botar todo eso, desahogarte y saber que debes encontrar otras motivaciones para seguir. Y no hundirnos en un solo aspecto. Por ejemplo, puede ser, no sé, que... Podría ser que pierdas, por ejemplo, ¿no? Que veas que uno de tus padres perdió su trabajo y creas que en tu casa ya nada va a volver a ser lo mismo, ¿no? Pero sin embargo, ¿quién sabe, no? Si tú apoyas, por ejemplo, tienes una idea innovadora, ¿no? Sacar una página, apoyar a tu papá que quizás sea un emprendedor o cualquier cosa. Y quizás, ¿quién sabe, no? Pueden generar nuevos ingresos y pueden generar nuevas habilidades, ¿no? Bueno, gestionar emociones es saber que vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero sin embargo podemos encontrar nuevas oportunidades que nos pueden sacar a flote y quizás encontrar nuevas cualidades de nosotros mismos que no sabíamos que teníamos y las situaciones difíciles hacen que nosotros saquemos eso de nosotros, ¿no? Por otra parte está, bueno, el hecho de tener una baja autoestima afecta a nuestra actitud y nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Una persona quizás, o tú lo has observado muchas veces en tu aula, ¿no? Un adolescente que quizás tiene baja autoestima le cuesta mucho interactuar, se aísla, no sabe cómo iniciar una conversación, ¿no? Se siente muy observado. Entonces su actitud dice mucho del aspecto de cómo él se siente, ¿no? Pero sin embargo vemos un chico con buena actitud, muy motivado, un buen líder, que se involucra con todos, que interactúa con todos, es una persona que confía en sí mismo, que sabe que tiene cualidades y defectos y sin embargo puede quizás proponerse a hacer nuevas cosas, ¿no? Por otra parte tenemos la importancia, digamos, de evitar comparaciones, ¿ya? Una persona con una alta autoestima, ¿ok, chicos? Evita hacer comparaciones normalmente, ¿no? Claro que, como les dije, ¿no? No necesariamente siempre vamos a tener una alta autoestima. Normalmente vamos a tener una autoestima media, que es lo más lógico muchas veces. Evita tener comparaciones. ¿Por qué? Porque una persona con autoestima alta o autoestima media, como ya lo comenté, va a saber que tiene cualidades y tiene defectos, lógicamente, ¿no? Va a saber que quizás yo no soy buena para matemáticas, pero sin embargo soy buena oradora. Yo no soy buena escribiendo, pero sin embargo me gusta exponer. Yo no soy buena quizás, no sé, yo no soy buena para ser líder, pero sin embargo sé hacer muy bien mis trabajos solas, ¿no? Entonces el hecho de compararse quizás con tus compañeros no va a ayudar a que tú reconozcas tus propias habilidades y no va a ayudar al hecho de que tú te pongas tus propios límites en los retos que te quieras imponer. Ahora ya terminando, vamos a ver un poco de lo que no es autoestima, ¿verdad? Como hace un momento decíamos, ¿no? Hacer comparaciones o creer quizás que la fama o el éxito es esa autoestima es algo que no es cierto. ¿Por qué? Porque es como siempre digo, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que te robe ese puesto que tú creías que tenías, te robe quizás ese primer lugar que creías que tenías en el colegio. Cuando salgas a la calle quizás no vas a ser el primer lugar en tu trabajo ni en la universidad. Quizás vas a ser el tercero y eso no implica que tengas menos habilidades que la persona que está en primer lugar, ¿no? Pueden ser por diversas variables. Quizás ha sido un chico muy bueno en el colegio, pero esa persona que está en primer lugar tiene quizás mayor adquisición económica que tú y tiene más probabilidades de adquirir más cosas. Por ejemplo, una buena computadora, una buena impresora, ¿no? Entonces, eso quizás aporta al hecho de que esa persona tenga más posibilidades, más su coeficiente, ¿no? Más ciertas otras variables, ¿no? Aporta a que esa persona esté en primer lugar y tú no, ¿no? Pero sin embargo eres excelente exponiendo, ¿no? Y eso no implica de que tú seas peor o mejor que una persona, ¿no? Y siempre quizás va a haber alguien que esté adelante de nosotros y eso es algo que debemos aceptar, ¿no? En ciertas áreas va a haber alguien que siempre esté adelante de nosotros. Por otro lado, el narcisismo, el hecho de quererse de forma excesiva, muchas veces no ayuda a que veamos nuestros propios defectos, ¿no? Un narcisista muchas veces le cuesta ver sus propios defectos y le cuesta, digamos, saber y respetar y ser empático con los demás, ¿no? No es tener una buena que estima ser narcisista. Por otro lado, usar máscaras o tener modos, como se le dice en la psicología, ¿no? Por ejemplo, tener modos con tus amigos, ¿no? Mostrarle a tus amigos que quizás eres un chico o una chica de dinero cuando en realidad no es así, ¿no? Y si no es así, tampoco es malo, ¿no? Pero hay personas que quizás aparentan ser muchas cosas cuando en realidad no lo son, ¿no? Eso es tener máscaras, eso es vivir un modo en cierta situación, como se le dice, ¿no? Buscar expresiones de afecto. Muchas veces las personas con baja autoestima, para sentirse bien, requieren de que otras personas le digan constantemente que las quieren, que son buenas para tales cosas, que quizás son, ¿cómo se llama? Son valiosas para ellas mismas, ¿no? Pero sin embargo, ellas mismas no se la pueden decir. Entonces, lamentablemente son muy dependientes a lo que digan los demás sobre ellos, ¿ok? Ahora, por último, chicos, ¿cómo mejorar la autoestima, no? En primer lugar, debemos evitar la autocrítica. Evitar esa crítica de cuando te sacas una mala nota, decir, ay, soy inútil, ¿no? Cuando quizás no expusiste bien, ay, no, soy bueno para exponer, ¿no? Esa autocrítica quizás te va a sepultar y va a hacer creer a ti mismo que no vas a poder tener otra oportunidad para hacer las cosas, ¿verdad? Por otro lado, un lenguaje preciso, ¿no? Muchas veces los chicos dicen, ¿no? Soy un inútil, ¿no? ¿Eres un inútil realmente? Porque cuando dices soy un inútil, soy un inútil para todo. Es un inútil totalmente dentro de todas tus características, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer y tener un lenguaje preciso se refiere al hecho de que, digamos, si te equivocaste en un examen, ¿no? Con ciertos ejercicios, por ejemplo, debes decir, ah, me equivoqué en esto, quizás, bueno, no sé, me considero un inútil, lo considero que fui un inútil cuando hice o realicé este examen, ¿no? Debemos tener un lenguaje preciso en esas circunstancias normalmente. ¿Por qué? Porque no debemos encerrar en todo nuestro universo, en todas nuestras características y decir que eres un inútil. No, fuiste un inútil en cierto momento, ¿ok? Encontrar excepciones. Entonces, no sé, por ejemplo, por ejemplo, hay chicos que dicen, ¿no? Soy muy malo para matemáticas, ¿no? Pero en realidad eres muy malo para matemáticas cuando tú le vas preguntando, bueno, pero a mí quizás me va bien en álgebra. O bueno, ya quizás me va bien en aritmética, quizás algunos dicen, ¿no? Entonces, es ahí donde tú encuentras la sección. No debes decir somos, soy. Quizás en la gran mayoría de cursos del área de matemática no soy tan bueno, pero sí soy bueno en el área de aritmética, ¿no? Y esa es tu cualidad más fuerte que debes tener quizás en esa área. Entonces, eso es lo que debes hacer. Buscar excepciones a ese lenguaje que quizás a veces tenemos un lenguaje muy impreciso, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, tenemos que cuidar nuestro físico. Por otro lado, el hecho de cuidar tu físico, ¿no? No solamente en el aspecto de quizás hacer ejercicio, ¿no? Es también alimentarte adecuadamente, ¿no? Va a ayudar a la actitud que tú tengas en el aspecto del hecho, bueno, de relacionarte, por ejemplo. O qué actitud tienes ante cierta situación, por ejemplo, exponer. Si no te sientes cómodo con tu cuerpo, lógicamente que te va a costar eso, ¿no? Porque es una situación en la cual te vas a exponer ante los demás. Disculpen. Te vas a exponer ante los demás. Y si te sientes incómodo con tu cuerpo, te vas a concentrar en eso. Y lamentablemente, quizás hasta te vas a poder bloquear y no vas a poder exponer bien. Entonces, cuidar nuestro cuerpo también es reflejo de cuánto nos queremos, ¿ok? También evaluar tus defectos y virtudes, ¿no? Y aceptarlas es un reflejo de cuánto también te quieres. ¿Por qué? Porque quizás yo sé que soy buena, soy muy mala quizás haciendo, dibujando, por ejemplo. Yo no sé dibujar, ¿no? Soy muy mala dibujando, pero quizás soy muy buena escribiendo, ¿no? Y tengo que aprender a valorar eso. ¿Por qué? Porque otras personas quizás no tienen la habilidad que yo tengo. ¿Ya? Por otro lado, aprender a decir no. Aprender a poner límites para ti misma y para los demás. ¿No? Es muy importante porque eso también va a reflejar de cuánto nos queremos nosotros mismos. ¿Ok, chicos? Ok. Por último, chicos, esta va a ser su tarea. ¿Ya? Van a tener que completar estas frases. ¿Ok? Y esto es muy importante, chicos, para que ustedes reconozcan ciertas cualidades, reconozcan ciertas situaciones que quizás los incomodan, reconozcan quizás ciertas cosas que quizás olvidaron y quizás a mí me hizo recordar con este ejercicio, ¿no? Y el hecho de que tú aprendas a reconocer, por ejemplo, tus habilidades, aceptar ciertas cosas, aceptar las cosas que quizás tus padres no hacen o no reconocen en ti, es muy importante. ¿Por qué? Porque estás en proceso de construir también tu propia autoestima, ¿no? Entonces, este ejercicio te va a servir ¿para qué? Para que seas más consciente de lo que está pasando contigo mismo. ¿Ok, chicos? Eso se lo voy a dejar también como en actividad. ¿Ok? Y ahí lo van a poder ver. Y también en el video. ¡Gracias! ¡Gracias!